Dime por qué lloras Dime por qué lloras Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad lo quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Oh, vete con él Y ojalá seas feliz Y ojalá que él te quiera Tanto como yo a ti Oh, vete con él, amor Mejor vete con él Vete con él, amor Mejor vete con él No sé por qué estás aquí Si yo te repetiré Que si no me querías Nunca serías feliz Vete con él, amor Vete con él, amor Vete con él, amor Y que seas muy feliz Vete con él, amor Vete con él, amor Vete con él, amor